La doctora Covarrubias Rubles, ella es investigadora titular C del Departamento de Biología Molecular de Plantas en el Instituto de Biotecnología de Cuernavaca, en Cuernavaca de la UNAM. La línea de investigación de la doctora Covarrubias es la respuesta de las plantas a la limitación de agua. Y bueno, ella tiene una formación también muy extensa, estudió QFD en la Facultad de Química y posteriormente realizó su maestría y doctorado en investigación biomédica básica. La doctora Covarrubias ha realizado estancias en diferentes universidades, la Universidad de Stanford, la Universidad de Massachusetts Amherst y trabajó también en la Universidad de California en San Francisco en el laboratorio del doctor Herbert Boyer, o sea que fue parte de los orígenes del DNA recombinante y de las técnicas de DNA recombinante. Ella estuvo ahí en el mero caldo de cultivo de estas tecnologías, tan importantes, con tantas consecuencias. Y bueno, ella tiene numerosas distinciones, ha sido becaria de la Fundación Rockefeller y es miembro de la American Association for the Advancement of Science, la AAAS, como le dice. También ella obtuvo el reconocimiento de Sor Juana Inés de la Cruz de nuestra universidad en 2006, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, pues tiene numerosas publicaciones, van a ser 80 artículos publicados en revistas internacionales y pues ha dirigido también numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado para un total de 45. Así que como ven, también es una científica, una investigadora muy reconocida y pues le doy entonces la palabra a la doctora Coba Rubias. Bueno, pues muchas gracias por la introducción y gracias por estar aquí. Le agradezco a Julio Muñoz, que está apagado. ¿No se oye? A ver si ahora, a ver si se oye mejor. Decía que agradezco a Julio Muñoz en la invitación para esta reunión, debate sobre alimentos transgénicos. Yo quisiera en este tiempo hablarles un poco más sobre a qué nos vamos a encontrar en los próximos años en este año, en lo que esté presente y por supuesto cuál es la contribución o no de los alimentos transgénicos y yo más que yo lo voy a poner así, la bibliotecología tradicional y la bibliotecología moderna. Y pues en la plática de la bibliotecía sí, cómo responder y adaptarse a una nueva realidad clínica de hoy. El planeta sur, una tierra siempre se ha considerado el planeta con agua y ese sur, ¿no? A la vista, esta es una toma de los satélites, o sea, desde el universo, pues, arriba del planeta sur terrestre y pues se ve como un planeta sur. Sin embargo, o sea, una buena proporción de la... Sua parte, esta es una toma de los satélites, o sea, desde el universo, pues, arriba del planeta sur terrestre y se ve como un planeta surter de la bibliotecía. Eso es un planeta surterráneo, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo, sí, 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 sí. Gracias por ver el video. 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 Es interesante. Algo que leí. La disponibilidad de agua. La disponibilidad de agua. Lo cual permitió. que el desarrollo de agua. que la agricultura ocurriera ocurriera. Y de ahí también. Y también nuestra gran dependencia. de cierto tipo de alimentos. Esto, ¿no? Sin embargo, no está ocurriera. en ciertas poblaciones. En ciertas poblaciones como la India o China. serían alrededor de 50 millones. Sería alrededor de 50 millones de pobladores. Sería alrededor de 50 millones de pobladores en el mundo. Si hubiera un control de la población, cosa que también se ha predicho que se puede lograr. Y de hecho, por ejemplo, en lugares como China y Europa se ha logrado en un periodo de tiempo relativamente corto. Esta gráfica disminuiría. Y entonces, en predicciones con una población intermedia disminuiría y sería ahora sí. O una menor población sería así. Esta azul, en realidad, corresponde también a una menor población, pero también a una contención de la contaminación ambiental. De tal forma que, en este sentido, pues la temperatura disminuiría, perdón, aumentaría menos si disminuyéramos la contaminación ambiental generada por la agricultura intensiva. Y bueno, esta es igual una figura dramática, digamos. Sabemos, todo el mundo sabe, como buenos biólogos, la mayoría que están aquí, que en la tierra estos cambios, estas diferencias de temperatura y de disponibilidad de agua en las diferentes regiones, pues ha dado lugar a la selección de organismos con diferentes capacidades, ¿no? Están adaptados a condiciones menos severas o adversas. Sin embargo, y por lo tanto, o sea, también lo saben, la diversidad, tanto vegetal como animal, en nuestro planeta es muy amplia, precisamente por estas razones geográficas. Sin embargo, la agricultura, de la que dependemos, está basada principalmente en plantas, cultivos, que la gran mayoría, en donde la gran mayoría de ellos requieren de cantidades de agua importantes, ¿no? Todos ellos son plantas o especies vegetales con un gran requerimiento de agua. Porque así fueron seleccionados. Entonces, pues eso nos plantea un problema mayor a resolver. Sí seguimos con las mismas costumbres, obviamente, alimentarias. Este esquema del aumento de la población, pues supongo que es algo que ya se los repiten constantemente, ¿no? La población del mundo va a aumentar dramáticamente. Eso, los números, pues no sé qué tanto creerles exactamente, pero de qué va a aumentar, va a aumentar. Eso no hay duda alguna. Y entonces, o sea, aquí tenemos una gráfica en donde vemos en los países desarrollados que ya tienen un sistema de control de la natalidad bien establecido, pues el incremento en la población mundial no va a ocurrir tan dramáticamente, perdón, mundial. El incremento en esas regiones no va a ocurrir tan dramáticamente, pero en los países de menos desarrollo, vean esto, o en el mundo, considerando de hecho básicamente a este grupo de países, pues va a ser, el incremento es, va a ocurrir. Por lo tanto, vamos a tener menos tierra cultivable per cápita y habrá un aumento en la demanda de los productos renovables, incluyendo, por ejemplo, la energía. Aquí vemos la gráfica en donde están, podemos ver la cantidad de tierra cultivable que va, que existirá en, esto está hasta el 2060. Y esto, y en el mundo, pues vean, o sea, va a aumentar en este sentido, en este, alrededor de unas 200, 200 millones de hectáreas. Y en el mundo en desarrollo, o sea, se pretende que aumentará más, lo cual es realmente grave, ¿no? Porque eso nos incluye. Eso quiere decir que vamos a tener que, para poder alimentar, proveernos de alimentos, vamos a ocupar tierra de bosques, selvas, o de zonas protegidas. Y en esta, en esta, en esta figura, pues podemos ver como varios de los cultivos de los que les hablaba, de los cuales dependemos enormemente, como son el maíz, esto, el trigo, el arroz, la soya. Son cultivos que han sido ya dramáticamente afectados por los periodos de sequía que ha habido, por ejemplo, en Norteamérica, en África, en Europa Oriental, en China, en la India. Las cantidades ahí están, no se las voy a dar, pero lo que sí es cierto es que sí han aumentado dramáticamente, que han aumentado dramáticamente también las pérdidas en esos particulares periodos de sequía. Y esto es para que también nos demos cuenta en México cómo está distribuida nuestra agricultura. La agricultura que depende de irrigación son las manchas naranjas y la agricultura que depende de secano, es decir, que depende de la lluvia, son las manchas verdes. Entonces vean, o sea, la gran mayor parte de la agricultura en México depende de las lluvias, no es una agricultura intensiva, no es una agricultura en donde se riega. Y eso pues es también otro punto que tenemos, otro elemento que debemos considerar. Entonces, ¿por qué es relevante el cambio climático para la agricultura y los alimentos? Supongo que ustedes ya se lo habrán imaginado, pero cabe recalcar entonces que la seguridad alimentaria, pues en este contexto es realmente, está realmente, es realmente vulnerable. Y pues precisamente por lo que les acabo de decir, la agricultura es altamente sensible al clima, en particular en los sistemas que dependen de la lluvia. Hay una gran proporción de gente de bajos recursos que depende de ingresos agrícolas para comprar alimentos y asegurarse de su nutrición. Una baja eficiencia en la productividad de los cultivos lleva a un incremento global en la emisión de gases, con efecto invernadero, aproximadamente un 25%, lo cual nos debe impulsar a tratar de resolver ese problema y para ello se requiere de que los cultivos o las plantas secuestren más carbono, o sea, tengan mayor eficiencia de uso del agua y que eso se vaya a la biomasa, no que sigan aumentando, manteniendo el CO2 en el ambiente. Entonces, se requiere abordar estos problemas de forma simultánea, simultánea a través de implementar una agricultura que se le ha llamado agricultura climáticamente inteligente. Es decir, es importante considerar la seguridad alimentaria, considerar la adaptación y la mitigación, es decir, generar cultivos que sean tolerantes a estas condiciones que nos esperan o que ya tenemos, o que se adapten. Y considerar también la relevancia por regiones. O sea, ya no es válido pensar en que vamos a sembrar, pensar en el maíz que se siembra en los Estados Unidos. Eso no es válido, porque como bien dijo el doctor Turrent, o sea, esas tierras han sido explotadas por ya más de un siglo y algunas de ellas están totalmente desgastadas, de tal forma que ahí puede ser que los transgénicos sean muy exitosos hasta cierto punto. Pero entonces a nosotros y en realidad al mundo lo que le interesa es obtener, o nos debe interesar es darle relevancia a la agricultura por regiones. Entonces, nuestra capacidad de alimentar al mundo depende considerablemente e irremediablemente del clima, eso no hay duda, y también dependerá de cómo la humanidad se prepare, responde y se adapte a estos cambios. Y con eso me refiero no solo al mejoramiento de las plantas, cosas de los cultivos, sino de otras tantas conductas o hábitos que la humanidad ha adoptado y que debemos cambiar también irremediablemente. Por ejemplo, implementar procesos sostenibles, como el reciclaje de nutrientes en los ecosistemas ya establecidos, establecidos como agrícolas, no expandir las tierras para cultivo hacia bosques, selvas o hacia áreas protegidas, no desviar más ríos o usar agua de lagunas para irrigación agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Incrementar la productividad a través de implementar diferentes estrategias para el mejoramiento. Obviamente, o sea, aquí no voy a poner todas, pero las más relevantes para la agricultura a la fecha han sido, han sido, bueno, y desde hace ya varios años, la resistencia a patógenos y la resistencia a ambientes adversos. Pero para ello, esta resistencia a ambientes adversos requiere no nada más generar mayor rendimiento como tal, sino una mayor eficiencia del uso del agua, por lo que ya les expliqué hace un rato. Eso es un concepto que es absolutamente relevante. Y de ahí que sea muy importante considerar a los ecosistemas, a las interrelaciones que existen entre ellos, y por eso hablaba de la agricultura darwiniana, porque en todo ecosistema hay compensaciones que se deben tomar en cuenta. Entonces, y eso es algo que no aprendimos o que no hicimos durante muchos años, durante muchos siglos. respetar a nuestros ecosistemas. Y pues, ¿cuáles son las estrategias? Evidentemente, el doctor Turrent ya nos habló de algunas, y pues yo tiendo a llamarle biotecnología tradicional, que correspondería al mejoramiento tradicional al que hemos estado acostumbrados, y lo que se conoce ya como biotecnología moderna, que incluiría a la ingeniería genética per se y otras herramientas moleculares que se deben considerar como parte de la biotecnología moderna. La biotecnología moderna no solamente son los transgénicos, debo decir. Aquí en esta tabla enumeré algunas de las ventajas o desventajas que pueden tener cada una de ellas. Y esto, y hablo de los organismos genéticamente modificados, quiero decir aquí. O sea, en ambos casos, cabe decir, se modifican genéticamente los organismos. O sea, no es que los OGM solamente existan a través de la biotecnología, porque en todos los casos se modifican los genes que van a producir una proteína y de ahí un compuesto X. En todos los casos. No hay ningún caso en que eso no suceda. En el caso de la biotecnología tradicional, la tecnología está bien establecida. No hay una serie de métodos que han evolucionado, pero que está bien establecido a lo largo de la agricultura, de la historia de la agricultura premoderna y moderna, digamos. En el caso de la biotecnología moderna, es importante identificar los genes que se requieren para modificar a la planta, lo cual no es trivial. Hay algunos triviales, entre comillas, pero en realidad, ahorita les voy a decir más, o sea, no es trivial. Por otro lado, la tradicional generalmente produce modificaciones múltiples y lo que ocurre ahí es que se selecciona los caracteres que son útiles. Eso no quiere decir que no haya otras modificaciones. Simplemente se selecciona a la planta con los caracteres que se requieren. Por otro lado, en el caso de la biotecnología moderna hay modificaciones dirigidas. El caso de la tradicional, pues sería, en realidad es un bajo costo relativo, y digo relativo, y alto costo relativo en el caso de la moderna. Hasta ahora la tradicional es más eficiente para contender con caracteres complejos respecto a la moderna. Y me salté esto. La tradicional en general es de dominio público y la moderna en general es de dominio privado. Normalmente la tradicional puede ser aplicable a la agricultura intensiva y sostenible, en tanto que la moderna hasta ahora es básicamente aplicable a la agricultura intensiva. Este tiene un tiempo de ejecución relativamente largo, en tanto que esta pareciera ser moderado, aunque en algunos casos, si no hablamos de la historia, no ha sido tan moderado, pero digamos que la implementación pudiera ser moderada. La implementación de nuevas opciones y alternativas en este caso está limitada. ¿Por qué? Porque siempre se basa en la selección. En el caso de la moderna, pues permite más fácil innovar, o sea, buscar nuevas opciones o nuevas alternativas ante un problema determinado. En este caso, pues da lugar a mayor diversidad por la misma estrategia. En algunos casos se utiliza mutagénesis química para poder generar esa mayor diversidad y poder obtenerla y seleccionar lo que uno requiera. Entonces, como ya el doctor Turrendes habló más de la biotecnología tradicional, yo lo que quisiera hacer ahorita es para introducir más, para acercarnos más a lo que es un alimento transgénico, esto y esta discusión, es decirles que en realidad la biotecnología moderna posee o tiene la capacidad de optar por diferentes herramientas. Evidentemente una de ellas es la ingeniería genética a través de la cual se genera intragénesis. La intragénesis quiere decir que se pueden generar organismos transgénicos, es decir, aquellos en los que se introduce un gen heterólogo en una planta, o en otro organismo, con diferentes regiones, generalmente provenientes de lo que se conoce como TDNA, un organismo cisgénico en donde se usa un gen del mismo organismo, con su misma región reguladora, o un organismo intragénico en el cual incluso se podría introducir en la misma región de donde corresponde el gen de interés. Pero también hay otros sistemas, recientemente, o sea, y esto no sé si ya se los platicaron ayer, pero probablemente muchos de ustedes estén enterados, se ha establecido un sistema de transformación, más bien de generación de intragénicos que es muchísimo más confiable y eficiente. Es decir, nos quitamos de todas aquellas regiones que son contaminantes genómicamente, nos quitamos del problema de la resistencia a herbicidas, nos quitamos del problema de la resistencia a antibióticos, y podemos introducir el gen que queremos modificado en la misma región del gen de interés que vamos a modificar, exactamente en la misma región, sin ningún cambio prácticamente. Y esto es factible, esto ya es factible, se ha hecho en trigo, se ha hecho en arabidopsis, que es la planta modelo, esto se ha hecho en soya. Entonces, esto elimina todos los transgénicos viejos. O sea, si ahorita queremos tener transgénicos de esos que son resistentes a herbicidas, no los queramos, no los queremos, porque realmente esa es una tecnología caduca, porque esta es muchísimo más, perdón, porque esta es muchísimo más confiable, como decía, eficiente. Hay otras herramientas moleculares que nos pueden ayudar a implementar la biotecnología moderna en el mejoramiento de los cultivos, como es el poder seleccionar a través de conocer determinadas secuencias y seleccionar en una población gigantesca aquella que queremos, sin tener que hacer transgénicas ni nada. Simplemente seleccionamos la que queremos. Y eso nos permite no solamente identificar a los genes o el gen relacionado con este particular carácter, sino también conocer qué tipo de planta estamos seleccionando. Y la selección asistida por marcadores que se ha implementado muy poco en nuestro país y que es realmente útil para acelerar la selección de la llamada biotecnología tradicional. Ya voy a acabar. Y para aumentar un poco las posibilidades y las herramientas que tenemos para contender con este grave problema al cual nos vamos a enfrentar y los jóvenes aquí, pues es lo primero que van a tener que pensar, creo, es la posibilidad de la secuenciación de los genomas. El poder secuenciar un genoma completo, o sea, nos da muchísima información. tanto de las plantas que modifiquemos como de las que no. Nos va a dar información sobre nuestra diversidad, o sea, la diversidad que el país posee en cuanto a cultivos, alimentos, que son comestibles o que no han sido comestibles y que se pueden hacer comestibles, etcétera, etcétera. Y el precio ahora, esto es viejo ya, o sea, ha bajado ya, de hecho, muchísimo más. O sea, es muy fácil ya secuenciar un genoma. Por ejemplo, aquí puse que se pueden secuenciar alrededor de 18 mil genomas humanos al año. El primer genoma humano secuenciado costó 3 billones de dólares. Ahora cuesta mil dólares. Menos, de hecho. A la fecha ya hay más de 100 genomas de plantas vasculares secuenciadas. Y un ejemplo de esto es la posibilidad de secuenciar de lo que ya hizo China, que es en un proyecto en donde se han secuenciado 3 mil cultivares de arroz. 3 mil cultivares de arroz en los cuales es posible identificar particulares, señas particulares moleculares en estos 3 mil. Lo cual los va a llevar a tener un programa de mejoramiento molecular y con conocimiento de causa. Por otro lado, yo le quería decir que esta cuestión del cambio climático es verdaderamente un problema muy preocupante. Y los transgénicos que hemos tenido hasta la fecha no han logrado resolverlo. Ni lo lograrán. Así como van. O sea, se requieren de otras técnicas y de hecho la biotecnología tradicional ayudada de herramientas moleculares ha sido mucho más efectiva. Y este ejemplo está dado por esto. La generación de híbridos elite elite de maíz a través del proyecto de CIMIT que es de maíces tolerantes a la sequía. Se generaron en este proyecto se han generado en este proyecto alrededor de 150 variedades nuevas en 13 países del África todas ellas resistentes a sequía. Ustedes pueden leer el artículo yo les puedo dar la referencia. Se han obtenido para diferentes regiones de África que son regiones muy particulares que no se resuelven con el único planta transgénica existente hasta ahora resistente a sequía que está hecha a través utilizando un gen de una proteína cuya función se desconoce y que de hecho se descubrió porque se induce por frío. Y esa es la transgénica que ahora existe y que dicen que están creciendo en África y que sí, sí están creciendo en África pero que no se compara pero ni por mucho a la productividad que dan estas diferentes 153 variedades y ya la final y esa es otra cosa que me sorprendió muchísimo. Yo digo parte de nuestros problemas en México es porque no se han tomado las decisiones adecuadas o porque alguien no las quiere tomar o algunos y yo creo que es una cuestión de decisión política. Este es un ejemplo que acaba de salir publicado este mes del 18 es un proyecto en China en donde lo que hacen es lograr tener una agricultura sostenible convenciendo a los agricultores con la ayuda de mil y cientos cincuenta y dos investigadores y gente de la industria este va desde esto ocurrió a partir del 2005 al 2015 beneficiando a 20.9 millones de agricultores en 452 regiones de la China y lo que hicieron fue convencerlos de utilizar ciertas estrategias de manejo sostenible agrícola y lo que lograron es sorprendente o sea el chiste es que los convencieron y que alguien quiso políticamente alguien quiso se logró un aumento en maíz arroz y trigo de 10.8 a 11.5% en la productividad y la aplicación de nitrógeno disminuyó de 14.7 a 14 más menos 4.7 no sé qué puse aquí me equivoqué este ahorrándose 1.2 megatoneladas de fertilizante por eso es importante y en realidad mi conclusión es que tenemos que aprovechar todo tenemos que aprovechar la posibilidad de hacer quizás algunas transgénicas que sean útiles ya no las transgénicas viejas ahora tenemos otras herramientas y por otro lado ayudarnos de los híbridos que existen de lo que ya tenemos reconocer y conocer nuestra biodiversidad que no conocemos de hecho ya hablo conocer o sea conocer porque además la biodiversidad es una riqueza del planeta una riqueza en nuestro país entonces seguir pensando en una agricultura intensiva como hasta ahora seguramente no es el mejor camino a seguir de tal forma que la realidad climática actual y futura nos plantea la aplicación prudente e inteligente de las estrategias biotecnológicas cualquiera de las que hablemos porque no quiere decir que una sea buena y otra sea mala simplemente es cómo se usa en dónde se usa y cómo se hace usar porque las presiones siempre existen este y bueno eso es todo perdón gracias ay yo olvidé decirles la ciencia es fundamental para que esto ocurra bueno ¿Me puede instalar esa? si está ¿cómo no está?